Un destino turístico inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno, e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida de los residentes. Para que un destino sea inteligente, hay que actuar sobre cuatro ejes. Tecnología, sostenibilidad, innovación y accesibilidad.